Frente a un gran marco de público, ayer en el Salón de la Provincia se cumplió la sesión solemne por conmemorarse el centésimo trigésimo primer aniversario de provincialización de El Oro. La mesa directiva estuvo presidida por el prefecto de El Oro, Esteban Quirola, la viceprefecta Cecilia Serrano, Marcelo Pozo, comandante de la Brigada de Infantería Nº 1 El Oro, Diego Llanes, jefe de policía Subzona El Oro, Rocío Luna, jefa política de El Oro, Mercedes Serrano, asambleísta alterna y el cónsul del Perú en Machala, Alfonso Pasoldán. También acudieron al acto varios alcaldes de los 14 cantones que pertenecen a la provincia de El Oro, concejales e invitados especiales. El prefecto Esteban Quirola hizo su intervención puntualizando que más de recordar a través de una sesión solemne la provincialización del Oro, hay que ver la solemnidad de la gente trabajando por la provincia. No existe mayor solemnidad que la de haber cumplido. No existe mayor solemnidad que poder ver a nuestra gente trabajando por la provincia. No existe mayor solemnidad que poder tener oídos para nuestra gente, como lo hacemos nosotros permanentemente en las audiencias públicas. Para nosotros no existe mayor solemnidad que trabajar todo y cada uno de los días. No existe mayor solemnidad que estar destinados 24 horas al día para servir a la provincia. Que trabajar en pro del desarrollo productivo de nuestra gente. No existe mayor solemnidad que la sonrisa de un niño, que el abrazo de un adulto mayor, que el cariño de una persona con capacidades especiales. No existe mayor solemnidad que la que nosotros ponemos en todos y cada uno de los actos que tenemos en favor de nuestra provincia. Si bien es cierto que estamos conscientes de que es muy complicado que todos estén de acuerdo con las decisiones que aquí se toman, con las políticas que se llevan a cabo en esta provincia. Pero no existe mayor solemnidad que comunicarnos y decir siempre la verdad, hablar con sinceridad, decirles exactamente lo que estamos haciendo por nuestra provincia. No existe mayor solemnidad que entender, como funcionarios públicos, elegidos o no por el pueblo, que no tenemos derecho a equivocarnos y que si nos equivocamos tenemos la obligación de corregir porque estamos aquí para servir a toda una provincia. Existe solemnidad en preguntarse qué ha hecho cada uno de los orenses por su provincia. Existe solemnidad en decir como ciudadano qué he hecho yo hoy por mi provincia. ¿Qué trabajo he hecho yo para que mi provincia siga adelante? Hoy, celebrando estos 131 años de provincialización, queremos llevar la solemnidad al trabajo que nuestra provincia merece. Queremos llevar la solemnidad a esa iniciativa que hemos tenido en esta prefectura de tener obreros que han recuperado ese valor de decir yo trabajo orgullosamente para el Consejo Provincial. Pero tenemos todas las ganas y vamos hacia adelante, insistiendo en que gobernando junto al pueblo no nos podemos equivocar y que junto a todos ustedes, solemnemente, la provincia del oro vuelve a brillar.